El gobernador del departamento del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, presentó oficialmente el programa Salva Vidas, proyecto que durante estos cuatro años de gobierno pretende motivar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en todo el departamento. Tenemos hoy 43 deportistas apoyados, y les llamo yo no repatriados, sino requindianizados. Tenemos 12 en el momento. Durante el acto de lanzamiento se hizo entrega simbólica de los cheques como incentivo económico a dos deportistas elegidos para representar a la totalidad de 43 y que hacen parte del programa Salva Vidas. Ellos fueron Lina María Raga Prieto y Gerard Nicolás Giraldo. Ya empezamos invirtiendo nuestros atletas salvavidas 30 millones 560 mil pesos mensuales en el estímulo económico a nuestros salvavidas más destacados. 43 salvavidas están haciendo presente con este estímulo. Se incrementó en un 80% el apoyo económico y en un 95% el número de deportistas. La inversión en incentivos económicos para los deportistas asciende a la suma de 40 millones de pesos mensuales. Los atletas pertenecientes al programa tendrán además garantizado su recurso técnico, implementación deportiva, ayudas a eventos locales, nacionales e internacionales.